¿Habías visto alguna vez chilaquiles rellenos? Son una especie de pequeña empanada de maíz rellena de chicharrón y bañada con tu salsa favorita y esta deliciosa nieve de mezcal membrillo. ¿Dónde la venden? Estamos entrando al barrio, al barrio independiente. Bienvenidos a Onde Comer. Mi nombre es Rolando Valdés y estamos en Barrio Independiente. El barrio está enfocado a dar a conocer lo hecho en Durango a través de la gastronomía, el arte, el diseño y el turismo. Tenemos la barra de café, tenemos los desayunos, tenemos cocina tradicional y también tenemos la galería. Los chilaquiles del barrio es uno de nuestros platillos estrella. Es como una pequeña empanada con harina de maíz. Van rellenos de chicharrón prensado con salsa verde de la casa y después van bañados en alguna salsa que sea de tu elección, ya sea la salsa roja, salsa verde o salsa blanca. Los chilaquiles que vamos a servir el día de hoy van a ser para cualquier persona que quiera disfrutar de las tres salsas. Se llama chilaquiles bandera y van acompañados con patoles durangueños. Los chilaquiles del barrio los recomendamos con un cappuccino caliente. El pozole verde del barrio también es una de las especialidades de la casa. Es un pozole hecho a base de pollo en salsa verde de la casa. Lo puedes acompañar con lechuga, rábano, orégano. Y también te acompañamos algunas tostadas. El pozole verde lo podemos encontrar los fines de semana. Recomendamos también con una bebida emblemática que es el tierra de barrio. Es una bebida a base de café, lleva piloncillo y lleva pinole también. Y para este platillo y en esta temporada lo recomendamos en las rocas. Los tostados llevan de base el pan y lo tenemos en tres diferentes proteínas. Una de ellas es el salmón, es el jamón serrano y también lo servimos con champiñones salteados. Lo recomendamos con nuestras sodas naturales que puede ser un berries good. Va acompañado de arandon azul, salsa mora y fresa. El verde fresco es otra de nuestras sodas naturales. Lleva agua mineral, kiwi, manzana verde y pepino. El pan chorreado es uno de nuestros tostados dulces. Pan brioche va relleno, va bañado en salsa cremosa de limón y va acompañado con una bola de nieve. El pan chorreado lo recomendamos acompañarlo con una bebida que es la base de dos tubérculos, que es el taro y el camote, y nosotros lo amulzamos con piloncillo. La chabata de jamón serrano que tenemos lleva requesón, jamón serrano, lleva un mix de lechugas y aceitunas. La chabata es uno de los platillos que se sirven todo el día. La recomendamos acompañarla con una tizana frutal. Lleva berries, manzana y jamaica. Es un omelette para las personas que no quieran algo tan pesado como su nombre lo dice. El relleno es a base de champiñones, elote y queso fresco. Va acompañado con una ensalada. También contamos con nieve, nieve artesanal hecho en casa, como es arroz con leche y mezcalo en brillo. La podemos servir en cono o en canasta, pero también va acompañada para los postres. En la galería tenemos exposiciones itinerantes. La intención también es dar a conocer a los artistas locales emergentes o ya consolidados. Para esto los invitamos a que nos visiten en las redes, donde podrán ver qué días tenemos de exposición y qué artistas estarán presentando. Pues los invitamos a que nos visiten aquí en el Barrio Independiente. Es un espacio donde encontrarán aparte de la gastronomía, también tenemos la barra de café con diferentes tipos de postres y también nuestra galería de arte que tenemos diferentes tipos de exposiciones itinerantes. Esto fue Honde Comer, nos vemos hasta la próxima.